Lenguaje y literatura. Primer año de bachillerato. La cultura griega. Características de la época clásica grecolatina. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su franja educativa Aprendamos en Casa. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Este día iniciamos la unidad número uno de Lenguaje y Literatura de primer año de bachillerato. Sé que es un reto para ti, pero no te preocupes. Te apoyaremos para que puedas desarrollar todos tus aprendizajes. Asimismo, acompañaremos a tu docente en este nuevo año escolar. Este día estudiaremos un tema muy interesante. Se trata de la cultura clásica, griega. Nos trasladaremos a una de las culturas que más desarrolló su potencial en todo el saber humano. ¿Estás listo? Comencemos. Para esta clase es importante conocer la organización política de Grecia clásica. Si bien se caracterizaron por la democracia ateniense, buscaban que cada persona se formara integralmente. Así, cada uno se formaba en astronomía, filosofía, literatura, medicina, entre otras. Por otra parte, el contexto se caracterizó por una marcada división de clases sociales. Sin embargo, los ciudadanos que participaban en la democracia tenían más posibilidades de desarrollar sus habilidades políticas. Para conocer mejor la cultura clásica griega, veremos el siguiente video. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la edad antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos. Sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne, y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en cuatro periodos o etapas. La etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas entonaban a los doces. Resaltan de esta época la Iliada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero, se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo, con los trabajos y los días, y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Zafo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonío poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Neida por encargo del emperador Augusto con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Ahora que ya conoces la organización política y las características de la cultura clásica, es momento de resolver la actividad número uno de tu guía de aprendizaje. Presta mucha atención a las siguientes preguntas. Actividad número uno. Responde las preguntas de la actividad de inicio. Utiliza el siguiente cuadro y complementa la información solicitada. Menciona dos películas basadas en la época clásica, greco-latina. ¿Qué significa lo clásico? Menciona los mitos más famosos de la cultura griega. Para conocer la relación entre mitología, literatura e historia de la cultura clásica, veremos el siguiente vídeo. Presta mucha atención. Dioses de la mitología griega. Atenas, Grecia. Una ciudad que bulle con el comercio y la cultura. También es una ciudad de fe. De fe griega ortodoxa. Parte del gran brazo occidental del cristianismo. Pero aquí hubo otro mundo, del cual solo quedan fascinantes fragmentos. Aquellos que se aproximan al pasado, van en busca de un mundo que era igualmente bullicioso, igualmente piadoso. El mundo de los antiguos griegos. Aún nos habla a través de uno de sus legados. La mitología griega. Estaba poblada de muchos dioses y diosas, cada uno con determinados poderes en el mundo, y con una historia particular. Durante decenas de miles de años, antes de los tiempos bíblicos, los relatos de los dioses y sus actividades, fueron transmitidos por los narradores. Es sumamente difícil, pero intentamos imaginar cómo eran aquellos tiempos. Si hago memoria, creo que mis historias favoritas sobre los dioses, las que más me hicieron pensar y más me impresionaron, fueron la de cómo Atenea nació de un dolor de cabeza de Zeus. La de Apolo, que fue un joven alocado, y luego se convirtió en el dios del orden, de la música y el arte. Y la de Poseidón, que era el protector de nuestra capital, y además estaba a favor de la paz. Presidiendo a todos estaba Zeus, dios del cielo, dios del trueno. Zeus es un dios del cielo, y te encuentras en los dominios de Zeus cuando estás en plena naturaleza. Zeus ejercía algo de control sobre si tenías o no un buen día, o una buena o mala vida. Tenías dos frascos en el umbral. Uno contenía el bien, y otro el mal. Y a cada hombre, Zeus le servía una porción de bien, y otra de mal. Estaban Afrodita y Artemisa, dos caras de la misma moneda. Afrodita. ¿Y de qué es diosa? Es la diosa de la sexualidad. De la sexualidad femenina. Es la diosa de la belleza. Está relacionada con muchos temas de la fertilidad. En el otro extremo tenemos a Artemisa, que es una virgen muy casta. Y Apolo, quien como todos los dioses y diosas de la antigua Grecia, tenía más de un poder. Él es el organizador, el civilizador. Es el quien lleva carreteras donde nunca las había habido. Es el quien cura, pero quien también puede traer las plagas. Esto es algo que ocurre con muchos dioses griegos. Si pueden provocar algo, también pueden detenerlo. Era un dios, como se ha expresado con brillantez. Un dios distante, y por lo tanto, trataba con la gente no cara a cara y cuerpo a cuerpo. Se le daba mejor disparar su arco y matar a la gente desde muy lejos. Por consiguiente, sus amores también era mejor mantenerlos a distancia. Estos dioses y diosas evolucionaron conforme los antiguos griegos intentaban encontrar sentido. Y tal vez fue en un mundo que con frecuencia suponía un desafío. Sus historias fueron adornadas y alteradas con el tiempo a medida que distintas civilizaciones entraron en contacto con la antigua Grecia. Grecia ha estado habitada desde aproximadamente el año 700 a.C. Y hubo invasiones de pueblos de Oriente Medio y del Norte. Y cada invasión no condujo a que hubiera otro grupo de divinidades, sino a más estratos de divinidades añadidos a las ya existentes. De modo que los dioses griegos son una amalgama de múltiples culturas. Sobre todo de culturas de Oriente Medio. Los dioses griegos tenían tal diversidad que no se parecen a ninguno de los muchos otros dioses de la cuenca del Mediterráneo. Porque incorporaron elementos de los muchos pueblos que les rodeaban y no se corresponden claramente con los de sus religiones, digamos de la celta o la italiana. Estos relatos se transmitieron oralmente, pero en algún momento, en torno al año 750 a.C., fueron recopilados, organizados y escritos. Aunque los estudiosos discuten si uno o varios autores participaron en ese esfuerzo, la opinión generalizada es que fue obra de uno, Homero. Muy bien, para decir que conocemos una cultura es importante aprender cuáles fueron sus valores a través del estudio de la cosmovisión y los fundamentos de la misma. Para ello, en el siguiente segmento explicaremos la cosmovisión y los fundamentos de esta gran cultura. Veamos. La literatura y el arte clásico reflejan una cosmovisión racional y muy heroica en cuanto a los personajes y los hechos. Las características de la época clásica se definen por su fidelidad a la naturaleza, el orden, el equilibrio y el perfeccionamiento humano, especialmente en la formación ética que se ve reflejada en sus obras literarias. Se le llama cultura clásica desde la visión histórica a la cultura griega, ya que su desarrollo en todos los campos del saber alcanzó un nivel muy avanzado. Por esta y muchas razones, los conquistadores romanos se apropiaron de ella, convirtiéndola en cultura grecolatina. La mezcla dio origen al mestizaje cultural de los pueblos. En la actualidad, el legado de la cultura griega persiste en los mitos universales tales como Edipo Rey, Prometeo Encadenado, El de Laberinto y muchísimos más que los llevan a la interpretación del mundo y la vida. La mitología griega como fuente literaria comprende un grupo de relatos que nos hablan de los dioses y héroes que forman el cimiento de la cultura manteniendo el orden social de la antigua Grecia. Poseían una gran cantidad de dioses bastante humanizados. Por otro lado, contaban con héroes que se relacionaban con los humanos en diversas actividades y pasiones como la agricultura, el amor, los celos y, por supuesto, la venganza. Las historias mitológicas fueron las fuentes de inspiración para los relatos épicos, trágicos y el teatro griego. Es necesario el conocimiento sobre la mitología griega para poder comprender e interpretar las obras de esta época y las que le sucedieron, pues tuvo influencia en casi todas a lo largo de los milenios, en unos periodos más que en otros, pero se ha utilizado los recursos de la fantasía e imaginación de los griegos. Ahora que ya conoces la cosmovisión y los fundamentos de la cultura greco-latina, estás listo para poder resolver las preguntas de tu guía de aprendizaje. Presta atención a las siguientes. ¿Por qué crees que Roma conquistó a Grecia? ¿Por qué Roma absorbe a la cultura griega? ¿Cuáles son las características greco-latinas que llamaron más tu atención? Explica por qué. ¿Crees que en la actualidad se reflejan las características greco-latinas? Explica tu respuesta. Investiga qué animal representaba a los doce principales dioses del panteón griego. ¿Por qué se le llama a la cultura griega clásica? ¿Cuáles son las razones que tuvieron los griegos para recrearse en la naturaleza? Continuando con nuestros aprendizajes acerca de la cultura griega, es importante estudiar a las principales deidades de la misma. Para ello, es importante que sepas que no existe una versión única acerca de las historias mitológicas. Esto se debe en gran medida a que fueron transmitidas de forma oral. Para que conozcas mejor al panteón griego, te presento en la siguiente cápsula las generaciones de los dioses griegos. Veamos. El panteón griego está integrado por los entes, los dioses, preolímpicos y olímpicos, y semidioses. Los primeros que aparecieron fueron fueron el caos, vacío que ocupa un hueco, quien dio origen al resto de los dioses, Erebo, las tinieblas, Nicti, la noche. De estos aparecen los primeros seres mitológicos que personificarían a la naturaleza, Gea, la tierra, y Urano, el cielo, convirtiéndose en la primera pareja del trono divino. De este matrimonio surgen los titanes Océano, Ceo, Crio, Hiparión, Jápeto, Cronos, Tía, Temis, Nemocine, Febe, Tetis, y Rea, siendo ellos los preolímpicos. Surge una nueva unión, Cronos y Rea, quienes dan inicio a los olímpicos. ¡Excelente! Ahora que ya conoces el origen y genealogía de los dioses griegos, puedes elaborar un organizador gráfico con cada una de las generaciones. Pero antes veremos una cápsula acerca de los tres periodos de la literatura clásica. ¡Vamos! ¿Sabías qué? La literatura clásica se divide en tres periodos. Primero, la heroica, que abarca los siglos nueve y ocho antes de Cristo. Sus mayores representantes son Homero, Hesíodo y Hesopo. Segundo, la poesía lírica, que se extiende del siglo siete al siglo seis antes de Cristo. La representan Calinos, Tirteo, Solón, Zafo de Lesbos, Anacreonte y Simónides de Ceo. Tercero, Ática o Edad de Oro, del siglo seis al siglo cinco antes de Cristo. Periodo de esplendor de todos los géneros literarios, lírico, tragedia, comedia, historia, oratoria y la filosofía. Se destacan Píndaro, Heródoto, Tucídides, Genofonte, Demóstenes, Platón, Aristófanes, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Antes de conocer a los grandes exponentes de la épica y de la tragedia es importante definir ambos géneros. La épica es la narración en verso que trata de ser objetiva y que cuenta las grandes hazañas de los héroes, los dioses y los hombres. Los poemas épicos más conocidos de este periodo son La Ilíada y La Odisea. En ambos poemas épicos se puede encontrar la participación de los dioses involucrados en la guerra. Por otra parte, la tragedia pertenece al género dramático. Se dice que su origen está en las celebraciones al dios Dionisio, conocido también en el mundo latino como Baco, dios del vino y de la ebriedad. En estas celebraciones se utilizaban las máscaras y las danzas que poco a poco se fueron incorporando al teatro. Ahora déjame presentarte a uno de los máximos exponentes de la épica clásica. Se trata de Homero, rapsoda conocido como el autor de las dos grandes épicas de la literatura griega, la Ilíada y la Odisea. En ambas obras hay una presencia muy marcada de los elementos épicos como la valentía, la heroicidad y que representan los grandes valores de esta cultura. Para conocer mejor la Ilíada estudiaremos a continuación un fragmento y también un video que te ayudará a resolver mejor las preguntas de tu guía de aprendizaje. Veamos. Después de haber transcurrido nueve años de la guerra de Troya entre los griegos y los troyanos, el ejército griego saquea a Crisa, un pueblo aliado con Troya. Durante la batalla los griegos capturan a dos bellas jóvenes, Criseida y Briseida, Agamenón. El líder de los griegos toma a Criseida como su premio y Aquiles, el guerrero más fuerte de los griegos, toma a Briseida. El padre de Criseida, Crises, que sirve como sacerdote del dios Apolo, se acerca a Agamenón pidiendo que le devuelva a su hija, pero Agamenón se niega a devolverla. Luego, Crises reza a Apolo, quien envía una plaga al campamento griego. En la guerra de Troya no solo combatían griegos y troyanos, los dioses también participaban de las batallas. Por el lavado de los griegos luchaban los dioses Atenea, Hera, Poseidón, Hermes y por los troyanos Afrodita, Ares, Apolo y Artemisa. Zeus también participa, pero ayuda a los dos bandos. Después de que muchos griegos mueren, Agamenón consulta al profeta Calcas para determinar la causa de la plaga. Cuando se entera de que Criseida es la causa, decide abandonarla, pero luego toma el premio de Aquiles. Furioso por esto, Aquiles se niega a seguir luchando en la guerra. Él, vengativamente desea ver a los griegos destruidos y le pide a su madre, la diosa del Martetis, que solicite la ayuda de Zeus. Para este fin, los bandos troyano y griego han declarado un alto al fuego entre ellos, pero ahora, los troyanos violan el tratado y además cuentan con Zeus como su aliado. Zeus cumple su promesa de ayudar a los troyanos. Él engaña a Agamenón con un sueño en el que promete la victoria. Agamenón llama a los líderes griegos para contarle sobre su sueño. Las tropas se reúnen y avanzan hasta Troya. De igual manera, los troyanos y sus pueblos aliados también se preparan para librar otra batalla contra los griegos. Los dos bandos se encuentran, pero París, príncipe de Troya, decide desafiar a Menelao, hermano de Agamenón, a un duelo para dar fin a la guerra. Este acepta. Se declara una tregua mientras que Agamenón y Héctor, hermano de París, determinan las condiciones del duelo. Elena, quien es la causa del inicio de la guerra al ser raptada por París de su esposo Menelao, se otorgará al ganador. Elena se une al rey de Troya, Priamo, en las murallas de la ciudad. Menelao y París luchan. Cuando Menelao hiere a París, Afrodita interviene y lo ayuda a escapar y estar a salvo en su habitación y convence a Elena de que lo acompañe. En ese mismo instante, se realiza un consejo de los dioses en el monte Olimpo. Zeus cree que lo mejor es poner fin a la guerra para que no se destruya la ciudad de Troya, pero Hera se enoja y Zeus envía a Atenea para romper la tregua. Atenea convence a Pándaros, un noble troyano, para dispararle una flecha a Menelaos. Menelaos está herido, la tregua está rota, estalla la lucha. Ambos ejércitos luchan con esfuerzo. Uno de los más destacados guerreros es Diomedes, del bando griego, a quien Atenea ha inspirado con mucho coraje y habilidad. Diomedes mata a Pándaros y está a punto de matar a Aeneas, pero Afrodita se interpone para salvar a su hijo. Cuando hiere a Afrodita, Ares viene para ayudar a los troyanos. ¿Contra quiénes combatieron los dioses? ¿Qué reflejó el combate para ti? Ahora que ya hemos conocido a Homero como máximo representante de la épica, conoceremos a un autor representativo de la tragedia clásica griega. Veamos de quién se trata. Autor de la semana Esquilo Autor trágico griego Esquilo vivió un periodo de grandeza para Atenas tras las victorias contra los persas en las batallas de Maratón y Salamina en las que participó directamente. Tras su primer éxito los persas Esquilo realizó un viaje a Sicilia llamado a la corte de Hierón a donde volvería años más tarde para instalarse definitivamente. De las 90 obras que escribió Esquilo solo se han conservado completas siete entre ellas una trilogía La Orestíada Agamenón Las Coéforas y Las Euménides. Felicidades Hemos llegado al cierre de nuestra sesión de aprendizaje Me gustó aprender contigo cada una de las características de los géneros literarios que se cultivaron en la cultura clásica griega. Recuerda que puedes sintonizar las clases en vivo a través de la página de Facebook de Canal 10. También puedes buscar en YouTube puntualmente la clase que necesitas. Nos veremos en la próxima sesión.